Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy soy KedrakoGamercy Hoy es un vídeo un tanto extraño, ¿vale? De hecho me estoy viendo en la pantalla y me distraigo yo un mogollón Pero bueno, es lo que hay Este vídeo es para deciros que, bueno, llevo un tiempo sin subir Los... Los let's play Estoy expresando lo de después, ¿vale? Llevo un tiempo sin subir Juego, pero no os preocupéis Ya habéis visto que llevo tiempo sin subir Pero gradualmente sí que de repente subo uno, ¿vale? Entonces voy a seguir así un tiempecito Antes de volver otra vez a la rutina de subir dos por semana, ¿vale? Porque llevo unos días un poco locos Un poco crazies Y bueno, la cosa es que este viernes es mi cumpleaños Entonces le pedí a mi hermano Que me comprara algo por el mismo número O sea, por el mismo precio que años cumplo Y cumplo 30 Entonces me ha comprado algo de 30 euros De la friquilería Que supongo que conocéis todos esa tienda Y si no, pues mirad su página web Porque mola mucho Entonces me ha llegado ya la caja Y la quería compartir con todos vosotros Porque no sé lo que lleva, es una caja sorpresa Y así nos sorprendemos todos, ¿no? Entonces la voy a ir abriendo Estaba viendo antes de que me llamaran con la caja Estaba viendo Supernatural Porque me he enganchado cosa mala a esa serie De hecho, he soñado con Dean Winchester, ¿vale? O sea, estoy muy mal Pero me he enganchado mogollón Y me he cabreado con la serie De hecho Por eso estoy Es una de las razones de que esté grabando esto Para los que no habían visto la serie No lo voy a esperar Pero creo que voy por el último capítulo De la segunda temporada O por el primero de la tercera No lo sé, por ahí ando Pero vamos Es que he soñado con Dean Winchester Es muy grave Me pasó lo mismo con Derek de Teen Wolf Que no sé si conoceréis Teen Wolf Supernatural es más conocida Que además yo me he enganchado ahora O sea, después de... ¿Cuánto he ido a la serie? ¿15 años? ¿14? ¿15? Una cosa así Pues me he enganchado ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta el Dean Winchester de ahora No, o sea, de cuando lo estoy viendo en la serie Que luego igual de más mayor no me parece tan adalactivo Que no creo, pero vamos Pero me pasó lo mismo con Teen Wolf Con Derek Hale O sea... Vale, ya tenemos la cajita Y de mi color favorito Empezamos bien Vale Vamos a ver lo que lleva Estoy con emoción Vamos a ver He cogido un cuchillo porque el cúter No sé dónde narices lo he metido ¿Ves? En el game venía muy bien tener cúter Tenía que abrir cajas todos los días A ver Bien ¡Ah! ¡Qué emoción! A ver Es que ahora imaginaros que meto el cuchillo ahí a lo bruto Y me cargo algo, ¿sabes? Lloraría mucho y muy fuerte Vale ¡Ah! Ya está Vamos a ver lo que lleva Bueno Cacharritos de cartón Llevan muchos Vale Me viene con una Tarjetita De la friquilería De las cosas que lleva Vale O sea, de las cosas que hay Vale Trae todo envuelto O sea ¡Hola! Todo envuelto Como se nota que es un cumple Vamos a ver Poco a poco Soy muy puñetera para desenvolver No sé si os lo han dicho O alguna vez le he contado Pero Cuando me regalan algo Quito todos los celos Es una manía Que por cierto Celebré mi cumple Esta semana pasada Con la familia Y me han regalado una Varita de Ron Weasley Y una de Bellatrix Lestrange No puedo Es que Me va a joder mucho Me va a joder muchísimo O sea, no No se hacéis idea Vale A ver Es un boli Eso está claro ¿Vale? Pero Dios Que bien envuelto Está Cabrones Es un boli De las malas De Disney Ah Que chulo Mira, se lo voy a enseñar bien Que chuli A ver A ver si se puede ver Más o menos Enfoca Cámara Enfoca A ver si puedo conseguir Que enfoque Ahí está ¿Veis? Es maléfica Úrsula Tal Mola un montón A ver, ahora Enfócame a mí Esta cámara Es una mierda Pero bueno Yo contenta A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un paquetito chiquitín A ver Mira Aquí sí que he podido quitar el celo ¡Ay! ¡Qué mono! Por favor Os juro que me iba a comprar Me iba a comprar Un monedero De Supernatural ¿Vale? De el logo de la antiposesión demoníaca esta Y que ponía Winchester Brothers Pero es que me acaba de venir un monedero de Mickey Dios, es muy cute Es muy mono Y lleva lentejuelas Brillis, brillis Por favor ¿Cuántos más mejor? A ver Os lo enseño Os lo enseño Mira ¡Qué mono! Por favor Y tiene Por dentro está O sea Tiene forrito y todo Mola muchísimo Es súper bonito Me encanta Me encanta ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mono! Por favor Me encanta Vale Esto tiene unas pintas de figura Hombre Como habéis podido Adivinar La caja es de Disney ¿Vale? De cosas Disney ¿Qué pasa Kirby? ¿También lo quieres ver? ¡No! ¡Es una tacita! ¡Es una tacita de Mickey! ¡Mira qué más platota de Mickey! ¡Ay! A ver Bueno He puesto Habréis dicho Se ha puesto el gorro con orejas Porque no Me he puesto el gorro Porque ya He recogido De casa de mis padres Todos mis gorros Ya sabéis Que colecciono gorros Para los nuevos Que sepáis Que colecciono gorros Y los he cogido De casa de mis padres Entonces Creo que voy a volver A grabar con gorros ¡Hostia! La taza es grande ¡Ay! ¡Qué mona! La alza así rosita Y todo ¡Hostia! Es que es muy bonita ¡Ostras! Aquí me puedo cascar un té Que lo flipas De grande Mirad ¿Veis? Es como Como doradito Súper bonita Me encanta Vuelve La alza de los tés ¿Os acordáis Cuando subía Dangarompa Y me tomaba un té Cada vez que subía El vídeo Vale A ver Vamos a dejarlo todo Aquí Y creo que queda Ostras Aún quedan cosas Creía que quedaba Igual una o dos Pero no Aún quedo ¿No? Dios Hay una de purpurina Por aquí Voy a dejar Todos los cartones Y todo Aquí a un ladito Luego lo recojo Es que me estoy cargando El papel No me gusta ¿Tú qué eres? My glitter Neverland Son pendientes Chiquitines De Mickey Ostras Pues me tengo que volver A abrir las orejas O sea Los agujeros De las orejas Porque creo que Bueno Los llevo abiertos Pero la cuestión Es que en esta oreja Llevaba tres Y en este uno Y creo que solamente Tengo abiertos Los dos normales Bueno A ver Dos Mickey's De plata Si pues luego Me los pongo A ver qué tal Me encanta una caja Llena de cosas A ver Los estoy cogiendo Al azar No sé No sé qué son O sea Creo que he tirado algo Bueno Da igual Esto es un estuche Bueno un estuche Que yo voy a utilizar De neceser Pero vamos Es un estuche Es un estuche Es un estuche Que voy a usar De Hostias Es que es el mismo Esto que el boli O sea Billy Ains Me gusta Mucho Pero eso Lo voy a usar De De neceser De neceser Para meter Mis Cosas De De la rosacea Y demás Mola muchísimo Mirad ¿Lo veis? Es que aquí se enfoca ¿Verdad? Si la pongo desde aquí Más o menos Sí Pues ya está O sea Aquí lo veis Vale Me gusta mucho Tengo uno de monokuma Pero Con dos mejor A ver Es que hay mucho cartoncito verde O sea No os miento O sea Hay un huevo Y purpurina Vale Vamos a coger este Es otra caja Que tenía Más Cartoncitos Vamos a ver No te rompas Maldita sea Es que Es papel de seda Como para no romperlo Con el celo A ver Sí Es otra cajita Igual Miley Terneverland Y ¡Qué bonito! O sea ¿Hola? Es una pulsera De la Bella y la Bestia O sea Mirad Qué bonita Bueno Llevo las manos llenas De purpurina Mirad Qué bonita Bueno Mirad Qué bonita Desde aquí No Espera Voy a enfocarlo Un poco bien Un poco mejor No un poco bien También Me expreso A ver Aquí la veis Súper bonita O sea Me encanta Súper chula Me encanta Qué bonita Por favor No soy de llevar Muchas pulseras Soy de llevar Más Más colgantes Pero Me gusta Y el último Y el último Chicos Dios O sea Entiendo Entiendo Que los envuelvan Así Para que la gente No se entretenga Desenvolviendo Pero jodín Me gusta Desenvolver Si veis Si ve esto Mi mejor amiga Le da algo Bueno No queda nada más ¿No? Vale A ver A ver Kirby No te lo comas Si ve esto Mi mejor amiga Le da algo O sea Es un muñequito De Frozen ¿Vale? Su película favorita Es Frozen Y me estoy preparando Yo un Un cosplay De De Anna Entonces Ay Dios ¿Os imagináis Que me toca Anna? Sería muy gracioso A ver No creo que me toque Anna Pero Oh Me pueden tocar Gente de la 2 Que no conozco Porque no he visto La 2 Yo quería verla Pero no he tenido tiempo A ver Oh mira Aquí están Los que pueden salir A ver Bueno Desde aquí los veis Yo creo que sí ¿No? Sí Aprox Vamos a ver De estas también hay De De Zelda Creo que Sacaron unos cuantos Hay de Upper Watch Hay de un montón de cosas Pero mi caja es Disney Así que Vamos a ver Ostras Está muy bien puesto esto Tengo una idea de quién es Ahora sí Vale vale Es de la 1 Es de la 1 Y es otra Q Por favor Tengo un Sven Mirad que mono Por favor Es super cute Me encanta Pero habéis visto Que adorable Y diréis Cumples 30 años Y quieres Tarros de Disney Sí Vale Estoy muy contenta Con esto O sea Best regalo ever O sea Tengo 1 2 3 4 5 6 7 cosas De Disney Por 30 O sea Wow Me encanta O sea ¿Os acordáis que os he dicho Lo del cartón? No Es que Es que Ojo O sea Hola Imagina si le regalas a alguien Una caja llena de cartones Una vez a mi me regalaron Un videojuego Envuelto 30 veces Porque saben que voy celo por celo Y me decían Ala que te lo hemos hecho así Para que lo rompas Kitty Deja el cartón verde No te lo comas Kitty No No se come No se come eso Bueno pues me lo envolvieron 30 veces Y dijeron en plan Ala que te lo hemos cogido así Para que rompas el papel de una vez Y yo Lo habéis hecho mal vosotros O sea A mi no me echéis la culpa Pero bueno Pues habéis visto mi Unboxing de El regalo de los 30 Vale Aún me quedan algunos regalitos Por abrir Mis padres me regalaron un móvil Que ya lo tengo O sea Es como que he adelantado Mi cumpleaños Cuando en realidad No los he cumplido aún Pero bueno Ya los están aquí También me han regalado Unas VR Maravillosas Con sus mandos Move Entonces Igual Igual hago un directo Del Beat Saber Porque me he comprado También canciones sueltas Entonces Si puedo hacer un directo Y que me salga bien Yo lo voy a intentar Pero nada Pues esto ha sido ¿Vale? Espero que lo hayáis disfrutado Habéis visto Lo patética Que soy nerviosa Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Un besazo Os quiero Chao